... Largaron la cuarta prueba del programa sobre la distancia de 2.000 metros. Agrupando a los competidores trata de hacer la delantera número 4, tirando la ventaja sobre el 3, muy cerca queda el 5 por fuera. Dos cuerpos vienen avanzando al competidor número 11. A dos cuerpos de este lo hace por el lado interior de la cancha el competidor número 2, muy cerca quedado el 6, muy cerca el 2 se cierra la marcha a la competidor número 8. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.600 metros. Lo hacen con el número 5 marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 9 que van a buscar el puntero por el lado exterior de la cancha. A tres cuerpos ha quedado el número 4, cuerpo medio este lo hace el 3, más adelante viene avanzando el 12, el 11, el 10, luego el 1, el 12, el 6, a dos cuerpos la número 8 continúa cerrando la marcha, ingresan en la recta opuesta, hay lucha en la vanguardia, 5 y 9 disputando la primera ubicación, 9 por fuera, leve la ventaja sobre el 5, a tres cuerpos el 4, medio cuerpo este lo hace el 3 por fuera, el 2 por dentro, a cuatro cuerpos viene avanzando el número 10 junto al 11, más atrás quedan el 1, el 12, el 6, a tres cuerpos, continúa la competidor número 8 cerrando la marcha, ya está en la señal de marcatoria de los 900 metros en este instante, con el número 9 por fuera, leve la ventaja ahora sobre el 2, a dos cuerpos quedó el número 4, medio cuerpo este el 3 buscando, a los puestos de vanguardia, a cuatro cuerpos lo hace el número 1, a por medio viene avanzando por fuera el número 10 junto al 12, muy cerca el 11, más atrás queda la número 8, a tres cuerpos el 6, a dos cuerpos el número 5 ahora cierra la marcha en la demarcación de los 600 metros, el número 2 al frente de la carrera, leve la ventaja ahora sobre el 9, muy cerca quedó el 3 por fuera, más abierto viene avanzando el competidor número 1, últimos tramos del codo van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco, el 2 continúa marcando el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el número 3 a medio cuerpo, el 8 por fuera, más atrás viene avanzando el 1, luego lo hace el número 10, más atrás el 6, el 9, el 4, el 12, el 11, que sigue con la marcha, lejos quedó el número 5 desconectado, 200 metros finales, ahí lucha en la delantera, 2 y 3 disputando la primera ubicación, 2 por dentro, leve la ventaja sobre el 3, más atrás quedan el 8, el 1 y el 6, 50 metros finales, continúan la lucha en la vanguardia, 2 y 3, 3 y 2, cabeza a cabeza por la primera ubicación, van a cruzar el disco, 3 y 2, disputan el primer puesto del marcador. Adhieren a este programa, Caballeriza y Aras, firmamento, Caballeriza Rubio B, Caballeriza SRF, Caballeriza, Caballeriza Candela K, Caballeriza El Pulpo, Caballeriza Marcelo y Kanti, Caballeriza Marcelo y Kanti, Caballeriza Marcelo y Kanti, Dostante Dolores y Kanti, Caballeriza Mal sprechazo, Caballeriza, Caballeriza살, Caballeriza, Caballiza performan,